Corresponde a un operativo que desarrolló la Bucar directamente en la comuna Puerto, en la comuna de Talcahuano. Se sorprendió en un taller clandestino. Más de ocho vehículos fueron incautados en este lugar que tenían encargo por robo. Lo particular de esto es que los vehículos tenían este encargo por robo desde la región metropolitana. Habían sido todos robados mediante el método de portonazo y ya habían sufrido algunos cambios, por ejemplo, de patentes y otros. Tenemos también las declaraciones por parte de la Bucar de Carabineros. Es producto de una investigación que lleva a la sección de búsqueda en cargo de vehículos de acá de la región, en conjunto con la Fiscalía Local de Talcahuano. Esta investigación dio origen a este análisis que llevó a este gran resultado, donde llegaron a un taller mecánico en la comuna de Talcahuano, encontrando tres vehículos que estaban en proceso de adulteración de patentes, número de chasis y otros elementos. Producto de esta incautación también se encontraron estos elementos que podrían ser utilizados en otro tipo de delitos, como son los miguelitos y elementos cortantes para cadenas y candados. Producto de la continuación de este análisis, de este trabajo investigativo, se logró en definitiva la incautación de ocho vehículos, la mayoría de ellos con el encargo en particular por el denominado portonazo. Y como lo mencionaba, la mayoría de ellos son todos de la región metropolitana. Bueno, ahí escuchábamos también parte de este operativo que se desarrolló en Talcahuano, como indicábamos, en un taller clandestino, donde ya se habían desarrollado algunos procedimientos de estos vehículos, que como indicábamos, fueron robados mediante el método de portonazo. Un método que acá en Concepción, por lo menos, no es tan concurrente. Sin embargo, la región metropolitana sí se ha dado bastante en el último tiempo y vemos cómo se relacionan finalmente las regiones en estos delitos, que los vehículos fueron trasladados hasta nuestra zona para poder también seguir con este delito.